¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes se acuerdan quién en una mañanera se burló de las masacres que ocurren en el país al tratar de ridiculizar la primera página del diario de reforma en esa mañanera? ¿Ustedes se recuerdan quién dijo, ahí están las masacres y se rió de manera burlona? Pues, aquí les compartimos la información de otra más, de otra en Zacatecas, en el estado de Zacatecas. La violencia no para ni cesa, aunque son sinónimos. Y el gobierno no hace nada para amainar toda esta violencia, para que pare toda esta guerra, damas y caballeros. No hace nada. En Zacatecas gobierna Morena y a nivel federal gobierna Morena. No hay investigación, no hay sentencias, no hay nada y siguen ocurriendo estos hechos de violencia. Cuatro jóvenes fueron ultimados en un fraccionamiento de nombre Guadalupe en un municipio conurbado de la capital Zacatecas. Esto sucedió ayer domingo a las 11 de la noche. Dos cayeron enfrente del domicilio. Se trataron de esconder, de poner a salvo. Y los otros dos al interior. ¿Cómo es posible que en el país circulen hombres armados con armas de grueso calibre? ¿Cómo es posible que hemos llegado a eso y la autoridad no ha hecho nada? Damas y caballeros, esto se comparte de sin embargo, lo firma la redacción. Aquí está el link. Damas y caballeros, para efectos prácticos del video nada más veremos este cacho. Cuatro jóvenes fueron asesinados durante un ataque en un fraccionamiento de Guadalupe, municipio conurbado de la capital Zacatecas, la noche del pasado domingo 26 de febrero, alrededor de las 22 horas. Los hechos se registraron en la calle Villas de Vergel, en el fraccionamiento Villas de Guadalupe, donde hombres armados dispararon en contra de cinco jóvenes, lo que dejó un saldo de cuatro muertos y un herido de gravedad. ¿Habrá que ver cómo evoluciona el joven herido? ¿Habrá que ver qué tan graves fueron las heridas que le dejaron estos criminales? De acuerdo con los reportes vecinales, los hombres se bajaron de una camioneta y dispararon contra los jóvenes, y aunque trataron de ocultarse en uno de los domicilios para resguardarse, fueron perseguidos por los civiles armados a punta de balazos hasta lograr su cometido. Dos de los sujetos murieron afuera del domicilio, mientras que los otros dos dentro del domicilio de la calle Villas del Vergel. Paramédicos llegaron al lugar de los hechos, donde confirmaron el fallecimiento de cuatro personas, de entre 20 y 25 años, muy jóvenes. Mientras que el sobreviviente fue atendido de emergencia y trasladado a un hospital para su atención. Posteriormente, llegaron elementos del ejército y policías de la Dirección General de Seguridad Pública del municipio, quienes se hicieron cargo del acordonamiento y desalojo de la calle. Mientras que un equipo del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas inició la carpeta de investigación para la búsqueda de los agresores, quienes se lograron huir. Y a quienes no les van a hacer nada. Este hecho, como muchos, va a quedar en la impunidad. Si no hubiera impunidad en el país, estas situaciones no se darían. Porque los agresores lo pensarían dos veces antes de actuar de esa manera. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.